Para empezar, Carlos Montoya toca un instrumento de música que es la guitarra. Es el fundador del flamenco moderno. Nació en Madrid en una familia gitana el 13 de diciembre de 1903. Murió el 3 de marzo de 1993 a la edad de 89 años en una pequeña ciudad de Wainscot, en New York. Murió a causa de una insuficiencia cardíaca. Además, como camarón estudiado en el documento 1B, Carlos contribuyó al desarrollo de la música, especialmente del flamenco. Permitió de romper los estereotipos y prejuicios contra los gitanos. El padre de Carlos se llama Juan García y es un vendedor y murió cuando Carlos tenía dos años. Su madre es una guitarista amateur que se llama Emilia Montoya. Su apodo es la Tía Tula. Entonces, sus padres son gitanos. No hacía estudios. Directamente empezó su aprendizaje de la guitarra. Su profesión es guitarista y compositor. Asimismo, cuando tenía ocho años, su madre empezó a darle cursos de guitarra. Pero rápidamente Emilia se dio cuenta del talento de su hijo. Entonces, Carlos siguió su aprendizaje con el maestro Pepe el Barbaro. Y rápidamente, Carlos superó su maestro. En 1928, experimentó a la bailarina Antonia Merce, que tiene como apodo la Argentina. Invitó a Carlos a unirse con su compañía artística. Durante tres años, permaneció en esta compañía. Después, se unió a la compañía del cantante, bailarina y coreógrafo de flamenco Vicente Escudero. Si toda la gente detuviera de tener prejuicios y estereotipos, el mundo sería mejor. Hoy, muchas personas piensan que los gitanos son ladrones. Como lo visto en el documento 2A, con el texto de Cervantes, la gitanía. Además, piensan que los gitanos son también únicamente bailarines y jugador de flamenco. Viven en caravana y no son fiables. Pero Carlos Montoya nos demuestra lo contrario. En adición a eso, en 1930, realizó muchas gijas en diferentes países. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Latinoamérica, con la bailarina y coreografía de flamenco Encarnacion López Jules, más conocido abajo del nombre de la Argentinita. Además, desde 1933 hasta el final de los años 1930, continúa sus gijas en todo el mundo. Más precisamente, en Japón, Oriente y los Estados Unidos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, debe de fijarse de residencia en los Estados Unidos. Entonces, está en este país que experimentó sus más grandes sucesos con la bailarina Sally Macklin. Esta es su esposa. Al final de los años 1940, después de una sugerencia de su esposa, Montoya abandona el flamenco moderno y utiliza guitarras que añaden efectos de percusión a su música. Carlos toca jazz, blues y la música folk. Además, Carlos Montoya tuvo una gran influencia sobre la música de los años 1920 hasta 1950. Hizo conocer el flamenco como una forma cerosa de música con la guitarra. Quiera romper los estereotipos sobre los gitanos con su música. Finalmente, Carlos Montoya convirtió el flamenco en un tipo de música de primer plano. Durante toda su carrera, produjo 40 álbumes y muchas músicas que tuvieron un gran suceso en los años 1950 y 1960. Para concluir, este personaje tiene un gran impacto sobre la sociedad española y el mundo con su música. Ojalá que todas las artistas fueran como Carlos porque su música combate los estereotipos.